Somos pacíficos, estamos unidos, nos unimos Bueno, yo quiero a mí como tú, que me hagas mirar como tú, que me vive así como tú. Tú eres como tú, amo como tú Ay, yo quiero vivir como tú Que me hagas mirar como tú Que me vives como tú Tú eres como tú Hoy la noche me vengo y la vida Que es todo lo que yo para ti Quiero tener en mis brazos así Pa' ver todo lo que te perece Pa' ver todo lo que te perece Tú eres habitado, te suyo más preciado Un reto de tu mente, cuando se lo que te perece Que es todo lo que te perece Quiero ser hypergSabry l 한다.. Democrato, me bráj hear bara Sustenbi DS, D prêt No, 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 no Ay, yo quiero beat No, 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 no De la ciudad퍼, Lo maje de delta Lo maje de un paix Job yo Lo maje de Beach Lo maje de Beach law, Lo maje de Beach, job yo Traitorio Ay TV, quería Lo maje de Beach Nasi Dios, yo nadi putado Nasi mama camina Anjos és fin Tranquino Tomando sancor, de la casa de vos No me venía, jugando, 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 jugando Lo que estaba en el mundo, lo que siento mejor Si va a mí, conmigo, a mía Si va a mí, conmigo, a mía Má, má, tú, 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 tú Me quería ser de tu amor, dame No me venía, conmigo, a mí, conmigo, a mí No me venía, conmigo, a mí, conmigo No me venía, conmigo, a mí, conmigo, a mí No me venía, conmigo, a mí No me venía, conmigo, a mí, conmigo Hay un mundo que viene por aquí, por la esquina No es difícil, te hayas conmigo, me pone muy bien Las manos todas se me empiezan a mover El cuerpo quita mucho de ver El cuerpo quita mucho de ver El cuerpo quita mucho de ver Porque este año no es un nuevo café Ya se siente un punto de aroma Porque este año no es un poco de RPG Que le空 quita mucho de ver El cuerpo quita mucho de ver ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!